Sábado 19 de junio, 24 horas después de que tenemos las planillas, ya hemos recogido más de 5.000 firmas y acabamos de entregar alrededor de 9.000 planillas, que si las multiplicamos por 15, son más de 120.000 firmas que la gente se acaba de comprometer a entregar esta misma semana. Es un excelente balance para el primer día de recolección de firmas. Vamos por la revocatoria de Daniel Quintero, Pacto por Medellín.